El Centro de Innovación es un espacio en el que los beneficiarios de los programas educativos de la Fundación Zamora Terán podrán hacer uso de herramientas como la robótica, el design thinking, programación y prototipado de 3D para resolver necesidades que impacten en la comunidad, la escuela y las empresas. Hemos priorizado tres áreas de enfoque, programación, emprendedurismo y desarrollo de proyectos sociales. Con la inauguración de este nuevo centro, nuestra idea es estrenar un ecosistema de trabajo que inicia con la labor de nuestros estudiantes y docentes quienes detectan necesidades y buscan soluciones que impacten a la escuela, la familia, la comunidad y las empresas. Entre los proyectos que se ha desarrollado desde el Centro de Innovación se encuentra la creación de 13 aplicaciones educativas dedicadas a fortalecer habilidades fundamentales como lectoescritura y matemáticas. También se creó servidores offline con contenidos educativos para apoyar el proceso de enseñanza, un curso abierto de programación Python y un programatón para la educación 2015 en el cual se realizaron más de 10 aplicaciones respondiendo a diversas necesidades educativas. Para Emiliana Vegas, jefa de la Delegación de Educación del Banco Interamericano BID, proyectos como el Centro de Innovación forman parte de las cinco claves en el desarrollo de la educación de América Latina. Me ha dado mucho gusto ver que Nicaragua está en un camino tratando de dar un salto importante en su sistema educativo. Nosotros desde el BID queremos aprovechar también la transformación digital, apoyar a los sistemas educativos no solamente dentro de las escuelas y con los establecimientos educativos, sino también desde las autoridades para que toda la gestión del sistema educativo sea cada vez más basada en la tecnología de punta. Este compromiso lo asumen ambos sectores, tanto el público como el privado, afirmó Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas educativos. Nosotros estamos convencidísimos de que este mejoramiento permanente de la calidad educativa tiene que ver con la formación integral y esto significa ver al ser humano en todas sus dimensiones. Hoy no basta con que nuestros estudiantes tengan acceso y dominio a diferentes disciplinas tradicionales como las matemáticas, como las ciencias, como la lengua y literatura, sino que hoy en día hay suficientes evidencias de que es necesario que el sistema educativo, y en eso nos estamos enfocando, reconozca al ser humano en todas sus dimensiones, lo cual significa también hacer la formación en valores o como le llaman el BID y otros organismos, las competencias socioemocionales. El Centro de Innovación nació en el 2015 como el Centro de Experimentación y Desarrollo de Software Libre de la Fundación Zamora Terán. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.